Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy María Camila Orozco, bienvenidos, esto es Zona Franca. Hace tres meses entró en vigencia una ley que prohíbe el castigo físico como la palmada, el famoso chancletazo, el pellizco a los niños y menores de edad en todo el país. Pues esa ley fue demandada dos veces ante la Corte Constitucional porque según los demandantes, como está estructurada o planteada, promueve el maltrato físico antes de prevenirlo. Una de las razones por las que dicen está mal planteada es porque la ley contempla que el padre o la madre no puede perder la custodia si no se cumplen dos requisitos, que sea reiterativa y que afecte la salud mental del menor, los que para ellos representa una limitante. El pulso entre los congresistas que impulsaron esta ley y los abogados que pretenden tumbarla está en manos de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse y definir si es viable o no mantener la ley que ha sido considerada por algunos padres como una pérdida de autoridad en el hogar. Entramos en Zona Franca. Una es la demanda en la que se argumenta que la ley prohíbe y que prohíbe el castigo físico en vez de prevenirlo, lo promueve. Y otra porque en una de las definiciones de esta misma ley está estipulado que el castigo físico es aquella acción de crianza, orientación o educación en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar dolor físico. Siempre esta acción constituya, siempre que esta acción constituya una conducta punible, es decir, que tenga carácter de tipo penal o maltrato de violencia intrafamiliar. Razón para la que los demandantes reclamen que no debe haber maltrato en ninguna de las distinciones. Por eso hemos invitado esta noche al representante de la Cámara por el Partido Liberal, Harry González, promotor de esta ley, él es abogado de la Universidad Libre y especialista en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Y por otro lado, también invitamos esta noche al profesor, abogado, experto en Derecho de Familia, Manuel Gustavo Díaz Zarasti, que se opone a esta ley. Quiero comenzar con el representante hablando sobre esta ley para preguntarle por qué esta ley tiene términos, sobre todo para el gobierno. Representante, buenas noches, bienvenido a Zona Franca. En tres meses de implementación, ¿cuál es el balance que se tiene de esta ley que ustedes han dicho no pretende llevar a la cárcel a los padres de familia, sino prevenir las conductas contra los menores de edad? María Camila, muy buenas noches, salud especial a usted y al profesor Manuel Díaz y a toda la audiencia. Nosotros pensamos que vamos bien, la ley tiene un plazo máximo de seis meses para establecer la política pública, Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención del Castigo Físico. Ya hemos tenido reuniones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con la Alta Consejería para la Niñez, Infancia y Adolescencia, que vienen trabajando en la construcción de esta política pública. Tienen tres meses más, es decir, el tiempo avanza y esperamos que, por tardar al final del año, se pueda lanzar esta política pública, que nos parece a nosotros que es lo más importante, que es la política de prevención del castigo físico en Colombia. Pero en materia de prevención representante, ¿ha habido una disminución en las cifras de violencia contra los menores de edad en este contexto, en el contexto familiar? Aún no se han consolidado los datos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos ha dicho que para final de año tendrá ya un primer barrido de si el lanzamiento de la ley ha ayudado a enviar un mensaje de prevención del castigo físico en las familias colombianas. Ahora quiero conversar con el profesor. Profesor, usted lo hemos visto haciendo una cruzada, oponiéndose a esta ley, porque usted dice que en vez de prevenir el delito, promueve o se incentiva la violencia contra los niños. ¿Cuál es el análisis de fondo que usted hizo para llegar a esta conclusión? Buenas noches. Muy buenas noches, María Camila, doctor Jardí González. Un cordial saludo desde la ciudad sorpresa de Colombia. Es un honor estar en su programa. Muchas gracias por esta invitación. Nosotros celebramos la expedición de esta ley. De hecho, son pocos los países que han establecido expresamente la prohibición del castigo físico y de los tratos crueles, humillantes y degradantes en contra de los niños, niñas y adolescentes. De hecho, también estamos absolutamente felices de que se emprenda una política pública de pedagogía y sensibilización a los padres de familia para adoptar buenas prácticas en la crianza, en la orientación y en la corrección de sus hijos menores de edad. Sin embargo, existen dos defectos que no van en la ley junto con la Constitución como se hubiese querido y es la razón de ser que nos ha motivado tanto a quien les hable en este momento como a mi esposa, María Inés Figueroa Dorado, abogada también en el área de familia como en este momento, como les estoy hablando. Y en esos dos defectos, los que yo considero que se pueden subsanar a través del ejercicio de la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Pero ustedes entonces no pretenden que la ley desaparezca por completo sino hacerle unas modificaciones, profesor. Eso es correcto, María Camila. Consideramos que hay dos cuestiones que deben revisarse con atención. La primera tiene que ver con la definición del castigo físico y es que en esta estrategia de pedagogía no podemos decirles a los padres de familia que el castigo físico es una acción de crianza, orientación y educación tal como lo establece el artículo segundo de la ley 2089 de 2021. Estaríamos incurriendo en una contradicción. Estamos prohibiendo el castigo físico y sin embargo, si lo definimos desde una óptica pedagógica, estaríamos legitimando el ejercicio de la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes. Y el segundo defecto tiene que ver con una limitante, María Camila, que la ley establece para los jueces de familia. Y es que los jueces de familia no podrán decretar la pérdida de la custodia o de la patria potestad en casos de castigo físico, tratos crueles, humillantes y degradantes en contra de niños, niñas y adolescentes, porque tal como está previsto el inciso segundo del artículo primero de esta ley, el juez tendría que verificar que estas conductas, primero, sean repetitivas, lo que significa que no bastaría un acto grave de maltrato para que el juez pueda apartar del ejercicio de la custodia o de la patria potestad a un progenitor. Y segundo, que además de ser reiterativas estas conductas, causen un perjuicio a la salud de los niños, niñas y adolescentes. Consideramos que no podemos darles al limitante al juez que él tenga que esperar a que estas conductas se repitan en el tiempo para poder tomar una medida de protección, no de la mano con el derecho a la dignidad y a la integridad física de los niños a quienes esta misma ley busca proteger. Representante González, ¿usted cómo lo ve? ¿La definición que plantea el profesor de castigo físico y que pretende que entre en esta modificación que él plantea? Bueno, yo veo que la demanda es oportuna en el sentido de que nos va a permitir tener una visión de la Corte Constitucional como el principal órgano jurisdiccional de control precisamente de los derechos fundamentales colombianos, de los colombianos. Entonces, lo que yo noto es que aquí no se quiere tumbar la ley, que se quieren aclarar dos conceptos frente a la demanda orientada a que se promueva una sanción del punto de vista del maltrato a los niños. Yo lo que tendría que decir es que en los debates que vimos en el Congreso quedó claro que esta ley no busca ser sancionatoria. Esta ley tiene un carácter de prevención. No queremos sancionar a los millones de padres de familia en Colombia que hasta la fecha utilizan el castigo físico. Pero la legislación colombiana sí tiene la sanción por maltrato físico a los niños y por violencia intrafamiliar y eso no se está modificando desde ningún punto de vista. Para efectos de la definición de esta ley, se interpreta el castigo físico como la acción de crianza, pero estoy de acuerdo con el profesor. Él ha optado por demandar esa disposición legal y si la Corte Constitucional dice que hay un error, un hierro en la redacción de ese literal del artículo segundo, pues no habría ninguna dificultad porque bajo ninguna circunstancia el legislador quiere dar a entender que la crianza con castigo físico sea una crianza aceptada en la ley colombiana. Conversaba hace algunos meses, tres meses exactamente con el representante Julián Peinado hablando justamente de este proyecto de ley y él decía que, yo le preguntaba efectivamente sobre si esto no era un acto intromisorio en la educación en los hogares colombianos y quiero trasladarle esa pregunta a usted, representante, porque el sin sabor que le quedan a algunos padres de familia, leyendo uno el debate en las redes sociales, es que el Congreso se está metiendo en una esfera íntima como la educación de los padres. No, bajo ninguna circunstancia el Congreso colombiano se mete en la educación que promuevan los padres sobre los hijos. El Congreso se mete para proteger los derechos de los niños en Colombia, para que se tenga absolutamente claro que precisamente no es una acción de crianza válida pegarle a un niño, darle cachetadas a un niño, darle coscorrones a un niño, darle pellizcos a un niño, darle rejo, látigo o con una peinilla como ocurre en algunas zonas rurales de nuestro país. El Congreso colombiano se mete con las leyes para reivindicar la constitución política de los colombianos que protege los derechos de las niñas y de los niños en nuestro país. Quiero a propósito de eso que usted dice, invitarlos a que escuchemos una opinión de un experto penalista a propósito de esta discusión que estamos teniendo y es si se aprueba o no el castigo físico, si ustedes aprueban o no el castigo físico a los menores de edad en Colombia. El delito de violencia intrafamiliar se configura cuando con maltrato físico o psicológico en contra fundamentalmente de miembros del núcleo familiar se ponga en peligro, se vulnere el bien jurídico de la familia. Sin embargo, hay que decir que los padres sí tienen un poder de corrupción, un poder que además es un deber, sin embargo, debe ejercerse siempre de manera razonable, de manera proporcional y sin vulnerar jamás la dignidad con la integridad de los menores. Profesor Díaz, quiero avanzar con usted y preguntarle. El abogado Caballero nos dice que los padres tienen el poder de corrección de una forma razonable, entre muchas otras maneras. Quiero preguntarle por esa línea, delgada línea entre la corrección y el maltrato. Muchas gracias, María Camila. Cuando buscamos auscultar las razones por las cuales se suele legitimar el castigo físico, los tratos crueles, humillantes o deverdantes, nos encontramos con algunos argumentos que suelen ser repetitivos. El primero, nadie se ha muerto por un castigo físico, por un chancletazo, por un correazo. A mí me criaron de esa forma, se suele escuchar por allí y entonces, pues, soy una persona de bien. Segundo, resulta que por el solo hecho de que la ropa sucia se lave en casa, no podemos permitir que el Estado interfiera en la forma en que criamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, entendiendo que además los niños son míos, como si fueran de mi propiedad. Esos son los dos criterios que debemos ir venciendo. El primero, los niños, niñas y adolescentes, y hay diversos estudios que así lo respaldan, no requieren del uso de la violencia para poder asimilar la autoridad. María Camila, la autoridad paterna, la autoridad por parte de los padres, no ha desaparecido del seno de la familia. Al contrario, es un deber de los padres ejercer esta facultad de orientar el comportamiento de sus hijos. Lo que busca esta ley 2089 de 2021 es evitar que se utilice la violencia, darle paso a otras medidas que existen en donde no prime la intensidad del dolor que se puede infligir a un niño a la hora de castigarlo, sino más bien una salida inteligente y desde luego una sanción que tenga la firmeza necesaria para encauzar los comportamientos que se requieren. Pero sí queremos transmitir ese mensaje claramente. No se trata de un cambio legislativo que de alguna forma esté difuminando este deber que tienen los padres de corregir a sus hijos. Solamente queremos apartar ese factor de la violencia que se legitima a través de las distintas esferas sociales. De hecho, en algunos años, María Camila, lo que pretendemos es que ni siquiera haga falta que exista una ley que prohíba el castigo físico, que de aquí en unos años, de próximas generaciones, puedan comprender que existen diversas formas de interactuar con sus hijos, lejos de ejercer actos humillantes o actos violentos que puedan perturbar esa buena y sana relación que debe existir entre los hijos y sus progenitores. Representante, usted cómo lo ve, dice el profesor, nadie se ha muerto por un chancletazo, por una palmada. Muchos de su generación, incluyendo la mía, fuimos educados seguramente con estas metodologías de educación. Pero yo quiero preguntarle sobre todo porque usted hace referencia a que ya existen leyes que pueden justamente corregir el maltrato intrafamiliar. Y justamente hablamos de esa delgada línea entre lo que es violencia y lo que es una corrección en la esfera del hogar o del padre o de la madre si son solteros. Así es, María Camila. Esta ley, bajo ningún punto de vista, afecta el poder de corrección que tienen los padres o la obligación incluso de corrección que tienen los padres sobre los hijos, pero le establece un límite. El límite es el castigo físico, los tratos crueles, los tratos humillantes o cualquier tipo de violencia. Pero es verdad que en esa línea delgada el castigo físico muchas veces se ha convertido en maltrato físico y en violencia intrafamiliar. Y hay que recordarle a los padres de familia y a quienes ejercen alguna protección a niños y niñas en nuestro país, una función de protección, que el maltrato físico y la violencia intrafamiliar es castigada penalmente o incluso administrativamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Esta ley es histórica porque nos va a ayudar, como muy bien lo dice el profesor Manuel, a avanzar en una transformación cultural en Colombia, para que no volvamos a decir eso que normalmente a nosotros nos pegaban. Que en unos años, ojalá, lo más pronto posible sea algo extraño, muy extraño, que se le pegue a un niño en una casa. Que sea muy extraño que se le castigue físicamente, que haya una cachetada, que haya un coscorrón. Eso tiene que volverse algo extraordinario en nuestro país. Que la educación, la crianza y la corrección se base en el amor. Lo que tienen o debemos tener en los hogares colombianos es mucho amor. Estamos conversando con el representante Henry González y el profesor Manuel José Díaz Arasti sobre esta, la ley que prohíbe el castigo físico a menores de edad en Colombia. Vamos a hacer una pequeña pausa en Zona Franca. Ya regresamos. Seguimos. Esto es Zona Franca. Estamos conversando de la ley y de la ley que prohíbe el castigo físico contra los niños o hacia los niños en Colombia. Estamos conversando con el representante de la Cámara Harry González quien es uno de los promotores de esta ley que ya está en vigencia en Colombia. Representante, habíamos hablado anteriormente de todo lo del panorama y todo lo que traía esta ley contemplaba. Una de esas razones y de las cosas que contempla esta ley es que el gobierno colombiano debe crear una especie de escuela para los padres. ¿Cómo va a funcionar esto? María Camila, dentro de la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención se van a promover varias acciones para vincular a los padres de familia en estrategias alternativas tanto en la educación, en la orientación, en la forma en que se acciona el disciplinar de los niños y que en ese modelo educativo que hay sobre los niños y niñas en nuestro país bajo ninguna circunstancia estén las acciones de violencia. En la práctica ¿qué sería eso? ¿Yo qué me estoy imaginando? Porque esta es una política pública en Constitución e insistimos le faltan el plazo que da la ley y es seis meses. Yo me imagino es en las instituciones educativas una discusión en las instituciones educativas con los padres de familia pero también en las juntas de acción comunal pero también en los conjuntos cerrados en las propiedades horizontales que allí empiece a crearse una réplica de explicarle a los padres de familia que existen muchísimas otros modelos de crianza en los cuales no se tiene que utilizar el castigo físico y el otro valor agregado diría yo es la publicidad que debe tener esta ley y gracias a ustedes a Zona Franca por promocionar esta legislación para que los padres sepan que en Colombia está prohibido el castigo físico y que eso salga en las bolsas de leche cuando se le hace daño a un niño cuando se le castiga físicamente que salga en publicidad en la televisión nacional en la radio nacional eso es muy importante para lograr ese propósito de transformación cultural que trae esta ley pero como hace entonces una persona que va a estos cursos y que tiene por llamarlo de alguna manera un niño que es conflictivo un niño que es problema como lo educaría usted cuáles serían las metodologías que usted utilizaría representante para motivar o llevar a este padre de familia que no utilice el castigo físico sino el diálogo pregunta difícil porque yo no soy experto precisamente queremos que esta política de prevención la construyan expertos que nos eduquen a nosotros a los padres de familia que no no conocemos de eso sin embargo yo sí soy papá tengo una hermosa bebé de 10 meses y una niña adolescente de 16 años jamás en mi vida les he pegado y no aspiraría a pegarles yo fundamentalmente lo que promuevo es diálogo concertación negociación y pues la verdad es que con la niña Juana Luna de 16 años nunca ha tenido que castigarla pero si tuviera que hacerlo bajo ninguna circunstancia acudiría al castigo físico el castigo físico la evidencia científica demuestra que nada contribuye a mejorar la formación o la educación de un niño al contrario el castigo físico es un promotor de violencia yo soy absolutamente convencido de que los niveles de violencia que tiene Colombia en muchos aspectos están asociados a la práctica del castigo físico que ha tenido tradicionalmente los hogares policiales profesor Díaz usted como lo ve como le diría a usted un padre deje de castigarlo físicamente y recurra al diálogo a otros métodos para educar a su hijo María Camila yo coincido con el representante de la cámara el doctor Harry frente a este planteamiento en primer lugar la importancia de rodearnos de los expertos que conocen del tema para que puedan orientarnos frente a la adopción de formas distintas para erradicar la violencia sin embargo estamos convencidos de que no es necesario causarle dolor ni en el cuerpo ni en el alma de los niños niñas y adolescentes para reprender no hace falta acudir a la violencia dependiendo de las edades de los niños niñas y adolescentes pueden existir diversas formas de ejercer este deber de corrección desde el mismo hecho de buscar un espacio para encontrar la calma antes de reprender hacer privaciones a ciertos privilegios privaciones temporales a ciertos incentivos que se suelen aportar a los niños niñas y adolescentes inclusive el reconvenirlo civilizadamente para que puedan comprender cuáles fueron las afectaciones que causaron con su conducta afortunadamente se encuentra ya superado ese dogma que nos hacía pensar que los niños niñas y adolescentes no podían entender sino era a punta de palmadas pienso que frente al punto existe suficiente literatura que nos ha permitido abandonar esos viejos criterios y me gustaría María Camila precisamente recordar una frase que leí en una sentencia de la corte constitucional de un educador de apellido Neill él decía que lo más hermoso que le puede ocurrir a un niño es vivir libre de miedo es el mejor regalo que le podemos dar cómo puede interpretar un niño niña o adolescente que la persona que más lo quiere en este mundo y que además debería protegerle le causa dolor cada vez que una persona que ha sido maltratada recuerda el trauma de lo que ha sido ese episodio se generan distintos efectos nocivos y perjudiciales que a veces repercuten inclusive en las generaciones que vienen porque la violencia forma un ciclo repetitivo que se extiende de generación y en generación Colombia se ha sumado a este objetivo con ocasión de los 30 años de la convención sobre los derechos del niño suscrita en 1989 Colombia le ha dicho que tiene cero tolerancia a la violencia en estos ejercicios de crianza y existen formas desde luego y qué mejor que esta estrategia nacional de pedagogía sin embargo si coincidimos con este aspecto y me encanta coincidir además con uno de los promotores de esta iniciativa legislativa si nos causa bastante sorpresa María Camila esa limitante que se ha creado en el inciso 2 del artículo 1 que le dice al juez usted no puede proceder con acciones de protección hasta que no vea que esas conductas sean repetitivas permítame yo quisiera contarles una historia de lo que fue la llegada de nuestro código civil en 1873 en el viejo artículo 315 del código civil ya se contemplaba como causal de pérdida de la patria potestad el maltrato a los hijos pre y cuando cumpliera dos condiciones que sea habitual y que ponga además en peligro la vida o la integridad de los hijos esta vieja norma pasa por el juicio de la corte constitucional en el año 2007 y mediante sentencia C1003 del año 2007 la corte constitucional dice bueno estaba bien que en el viejo código civil de hace más de un siglo que tenía unos patrones de conducta en esa relación paterno-filial se establezca una restricción semejante pero no podemos sostener eso en la actualidad y con buen criterio apartó esas dos consideraciones o requisitos que debía tener el maltrato por ello nos causa sorpresa María Camila que el legislador incurra en resucitar una vieja norma que la corte constitucional ya había declarado inexequible y es decirle al juez señor juez no se atreva a considerar siquiera que un progenitor pueda ser apartado del ejercicio de la custodia de la patria potestad a menos que se trata de una conducta reiterativa ¿cómo podemos entonces prohibir el castigo físico y a la vez decirle a los jueces de familia que sean atados de manos para protegerles? Ese es el punto en el que vemos que no existe armonía entre los nobles como un contrasentido Exactamente María Camila ese contrasentido es el que sometemos a juicio de la corte constitucional a través de esta demanda de constitucionalidad Usted plantea algo muy interesante y es una de las razones por las que esta ley tiene tal vez adeptos si se puede decir y es el presunto lo digo presunto porque en lo personal no conozco estudios científicos que demuestren que se afecta en los sentimientos que se afecta la educación de los menores de edad por eso hemos querido consultar justamente un experto para que nos explique cuáles son las consecuencias que tiene en un niño la violencia o el castigo físico La violencia para educar a los niños no es una opción así lo expresa el gremio de los pediatras en Colombia Decir que una palmada o decir que un pellizco son algo que se pueda tolerar no los pediatras estamos en fatos en que no queremos permitir el mínimo contacto de violencia porque no sabemos cuándo ese mínimo contacto se vaya aumentando aumentando Pero ¿qué le ocurre a un niño cuando le pegan o lo agreden? Esta área motora cuando empieza a recibir algún tipo de maltrato sea verbal es un bruto es un ignorante no sirve para nada cuando él lo escucha hay un órgano en el cerebro que se llama la amígdala y él guarda todo en el hipocampo para que posteriormente cuando se está soñando se está durmiendo empiece a ver agitación psicomotora que son niños que tienen pesadillas Un niño maltratado es una pésima inversión para el futuro En definitiva para educar a los hijos siempre hay que explorar todas las alternativas el maltrato o violencia no son una opción Tenemos que aprender a dialogar con nuestros hijos y siempre buscar un tercero sea el papá sea la familia los tíos los abuelos o también acudir a las autoridades como son las comisarías de familia o la policía de los menores de infancia Representante Harry ¿Ustedes en este proyecto de ley qué documentos científicos encontraron para sustentar lo que dice este científico que dice que un potencial un niño que ha sido víctima de violencia es un potencial agresor? María Camila este proyecto de ley si bien yo soy el autor y hay otra iniciativa que se unió con Julián Peinado tiene un soporte de evidencia científica que respaldan cientos de organizaciones que promueven no al maltrato físico y que promueven prácticas de creencia positiva en nuestro país y a nivel internacional que tiene distintas plataformas que incluso en el derecho internacional han promovido este mismo tipo de legislación desde hace muchos años en otros países la primera vez que se aprobó una ley de prohibición del castigo físico fue en Europa en 1978 es decir un poco más de 40 años y la evidencia ha demostrado que en esos países donde se han aprobado este tipo de legislaciones incluso han disminuido los niveles de violencia notoriamente tanto es así que en el ranking de los 10 países menos violentos en el mundo 7 países tienen la legislación de prohibición del castigo físico es la evidencia científica más allá de un estudio son muchos estudios y hay una bastante coincidencia de los investigadores psicólogos sociólogos antropólogos que han demostrado que el castigo físico no es una práctica correcta en los modelos de crianza en las familias profesor tal vez una pregunta final ya estamos llegando al cierre de este nuestro tema quiero preguntarle usted muestra molestia por este contrasentido en la ley esa limitante para los jueces cuántas sanciones o cuántas anotaciones debería tener un padre de familia para que un juez pueda tomar una decisión tan drástica como quitarle la custodia muchas gracias María Camila aquí viene el punto más importante y agradezco mucho la pregunta y es que cada caso concreto que llega a conocimiento de juez es único individual es particular no puede una ley de la república regular que puede pasar en cada uno de los casos así como sería un contrasentido decir a través de una ley que un acto leve de castigo físico podrá conducir a la privación de la patria potestad decir lo que se expone actualmente en la ley 2089 de 2021 es pasar al otro extremo considero María Camila que es el juez que conoce de un caso concreto quien debe tomar la decisión ponderando el interés superior de los niños niñas y adolescentes preguntándose si amerita luego de hacer la investigación del caso de practicar unas pruebas si amerita tomar una medida tan drástica como la privación de la custodia de la patria potestad pero es un tema que le corresponde al juez no al legislador lo que pretendemos es reivindicar ese papel del juez para que tenga esa autonomía de decidir en cada caso concreto cuál puede ser la mejor medida de protección pues esta fue nuestra conversación con el representante Harry González y el profesor Díaz Araste a los dos muchísimas gracias por ayudarnos a entender este tema complejo que seguramente nos hará ponernos una nueva cita para seguir hablando de esto si se debe o no permitir el castigo físico en Colombia una discusión que tiene mucho mucho camino por recorrer María Camila muchísimas gracias muchas gracias María Camila desde la puerta de oro de la Amazonía colombiana la bella Amazonía colombiana hacemos una pausa esto es Zona Franca ya regresamos no se muevan seguimos esto es Zona Franca una invitación para que ustedes participen en nuestras redes sociales vamos a hablar de la vacuna contra el COVID-19 porque el gobierno nacional que reveló que en agosto se autorizará la vacunación contra el virus a todas las edades sin restricción ni agendamiento advirtió que si no se vacunan se podría limitar la entrada a eventos públicos porque representan un riesgo de contagio pues hemos invitado al doctor Jaime Castellanos magíster en farmacología en bioquímica y biología molecular de virus profesor titular de la Universidad del Bosque y director del Instituto de Virología de la misma Universidad doctor Castellanos como siempre un gusto es un honor tenerlo esta vez en Zona Franca muchísimas gracias por aceptar la invitación María Camila muchísimas gracias a ustedes pues antes de arrancar profesor quiero preguntarle cómo estamos en este momento hablemos de cifra cuál es el panorama que tenemos del COVID-19 en Colombia pues lo que ha venido sucediendo es que veníamos del tercer pico que yo llamo pico meseta que empezó desde Semana Santa ha habido muchísimas discusiones y hay información digamos contradictoria acerca de cuál es las verdaderas causas de este pico tan largo pero lo real es que desde Semana Santa o antes de Semana Santa las personas tomaron la decisión de que el aislamiento estaba muy complicado y comenzó a existir una interacción muy muy grande que se vio en Semana Santa que empezó en Semana Santa a finales de marzo y luego sumado pues a las manifestaciones las protestas de mayo pues ayudaron a mantener ese pico meseta es decir hay una hay varias varias consideraciones sobre sobre por qué se ha mantenido tan alto el número pero lo cierto es que la explicación que mejor puede dar cuenta de ello es que pues hay una sensación de agotamiento de la medida de cuarentenas y aislamientos desde hace tres o cuatro meses que responden por ese aumento en la en las interacciones sociales y laborales de las de las personas y es indudable que en esto hay una situación muy compleja y es que el 70% María Camila el 70% de las personas con COVID y las que fallecen son de estrato uno, dos y tres que no se pueden aislar que no reciben subsidio que les toca trabajar que son que no pueden hacer teletrabajo porque son son labores y actividades que están directamente involucradas a su presencialidad entonces hay una gran cantidad de condiciones que están relacionadas con eso hemos visto afortunadamente un descenso pero estamos viendo 350 muertos al día en los últimos días es mucho sigue siendo muy muy alto aunque los los hospitales y las clínicas están reportando que han comenzado a tener menos presión en las salas de espera de UCI que es una buena noticia ver que se está distensionando esa presión 70% es una cifra altísima y preocupante eso que usted dice los estratos más bajos y que nos pone nuevamente a reflexionar sobre un aislamiento porque hay muchos sectores que lo piden en este momento se puede hablar en Colombia de una resistencia a la vacuna contra el COVID pues nosotros creíamos que no las últimas cifras de encuestas hace digamos hace un año el 80% decía yo no quiero vacunarme eso es un invento eso no sirve porque no sabíamos qué iba a pasar con las vacunas las vacunas desde que se empezaron a probar ya empezaron a salir los resultados de los estudios fase 3 primero y posteriormente de los estudios fase 4 o sea de lo que se llaman estudios en la vida real pues demostraron que son espectaculares es decir la seguridad es muy importante María Camila la seguridad de las vacunas es altísima no tienen el porcentaje de eventos adversos es muy muy bajo muy bajo y adicionalmente el impacto en las hospitalizaciones y en las muertes como se vio en Israel muy rápidamente en enero que vacunó a todo el mundo y empezaron a haber una reducción en el número de fallecidos y de hospitalizados como sucedió en Inglaterra es impactante es impactante yo creo que no hay no hay una intervención en los últimos 50 años que haya tenido tanto efecto y tan positivo y tan evidente sobre todo con tanta evidencia lo que quiero decir es que hay que seguir enviando un mensaje de confianza en la seguridad y en la eficacia y en la efectividad de las vacunas estamos viendo una reducción muy grande inclusive todavía más en los últimos meses cuando aparece la variante delta y se nos preocupa muchísimo y todo esto lo que estamos viendo es que en Inglaterra si aumenta el número de casos la variante son mucho más mucho más más contagiosa se transmite más fácilmente hay una cantidad de condiciones de la virología de la variante delta que son especiales pero atención con esto las cifras de fallecidos no suben y los que se están falleciendo son aquellas personas que por ejemplo en Inglaterra todavía no están vacunados o sea que la vacuna efectivamente sigue a pesar de que hay una preocupación muy grande que tiene alguna razón sobre que la variante delta podría escaparse a los anticuerpos generados por las vacunas la realidad es que las tasas de hospitalización y de muerte por variante delta son muchísimo más bajas muchísimo más bajas por estar vacunados en el caso de Inglaterra que para la variante alfa cuando empezó a circular en octubre en noviembre del año pasado usted menciona usted menciona perdón que lo interrumpa doctor Castellanos algo muy importante y es sobre la seguridad usted dice que es altísima en las vacunas usted como una persona que conoce como ninguna otra esta situación de la pandemia del COVID de las vacunas que le dice a las personas en el caso concreto de Colombia que han dejado de vacunarse porque no hay una u otra vacuna no es absurdo es absurdo María Camila es absurdo es absurdo hace poco en un comité técnico de la asociación de infectología en donde hemos estado discutiendo este aspecto y que ese comité funciona también como consejero al Ministerio de Salud por ejemplo se ha estado evaluando la vacuna la eficacia la efectividad no la eficacia sino la efectividad de la vacuna de Sinovac la vacuna Sinovac y lo que se ha demostrado una y otra vez es que por ejemplo la mortalidad en adultos mayores de 80 se redujo en este momento al 50% es decir ustedes recuerdan que la mayor parte de fallecidos en los picos pasados eran de adultos mayores de 80 que eran súper agresivos y se morían fácilmente los adultos mayores de 80 años hoy en día los adultos mayores la tasa de mortalidad en ellos se ha reducido a un 50% en un 50% es muy buena noticia y así en todos los vacunados entonces lo que estamos viendo es que claro hay unas cifras que hay que interpretar de una manera muy cuidadosa por ejemplo le dicen es que Sinovac solamente protege el 50% entonces eso es una moneda al aire no es cierto porque si bien es claro que hay un concepto muy importante en esto y es un mensaje que nosotros somos muy insistentes en esto y es que la vacuna no lo protege de infectarse no lo protege de infectarse la vacuna no está hecha para eso la vacuna está hecha para que no se enferme gravemente y para que no fallezca y en eso todas las vacunas la de Pfizer que supuestamente es la vacuna la más eficaz la más efectiva tiene cifras muy altas de 94 95% la vacuna de Sinovac evita hospitalizaciones en un 90% y fallecimientos en un 88% 86 88% eso es una de las cifras impresionantemente buenas es decir para cualquier vacuna eso es un éxito rotundo entonces no hay que estresarse por eso las vacunas funcionan para lo que están pensadas y es no se enferme gravemente no fallezca por COVID no entonces es que me vacuné y me dio COVID sí y qué le dio no dolor de cabeza y dolor de espalda y mocos y fiebre y no nada más esa es la vacuna esa es la gracia eso es lo que hay que decir las vacunas están funcionando están generando enfermedad menos grave entonces todas y todas las vacunas han demostrado inclusive Sinovac que es la que menos estudios tiene pero inclusive Sinovac tiene por lo menos en los casos de Chile de Uruguay que tienen datos de un millón de 10 millones de vacunados con Sinovac tienen unos datos los datos de Colombia que salieron ayer o antier son muy muy poderosos para decir miren vacúnese con Sinovac que es una vacuna que lo protege de enfermarse gravemente y de fallecer entonces hay que y es la que tenemos a la mano es decir si estuviéramos en Estados Unidos que votan vacunas literalmente porque le sobran pues escoja la que quiera pero aquí póngase la que hay la que la que está en la fila usted llega a la fila la que le ponga esa es la mejor vacuna la que está en su brazo doctor Castellanos bueno estamos conversando con el doctor Jaime Castellanos hablando de las vacunas contra el COVID-19 si funcionan si no funcionan todos los mitos alrededor del llamado biológico vamos a hacer en doctor Castellanos y televidentes una pequeña pausa pero ya regresamos para seguir despejando dudas seguimos esto es Zona Franca en RedMás quiero invitarlos para que por favor comenten en las redes sociales les envíen las preguntas a nuestro invitado para que también les ayude a resolver todas las inquietudes que tienen frente a la vacuna de el COVID-19 todas las vacunas que hay disponibles en Colombia doctor Castellanos muchas inquietudes de los televidentes de Zona Franca una de ellas es mitos o verdades alrededor de la vacuna si deja estéril o sin deseo sexual no hay ninguna información eso hace parte desafortunadamente de una de una estudio muy antiguo de hace aproximadamente ocho meses en el que se dice miren hay una relación entre la proteína del virus y de la vacuna y lo que está en el y algunas algunas proteínas de los testículos por ejemplo entonces dicen no eso tiene alguna relación no hay ninguna no ha sido demostrado ninguna ninguna efecto secundario excepto excepto los que los efectos adversos inmediatos que son el dolor en el brazo un poquitico de fiebre durante 24 48 48 horas máximo 48 horas si usted tiene efectos que duran más de 48 horas tiene que estar alerta porque es posible que lo que que lo que haya tenido que lo que haya pasado es que se haya vacunado cuando estaba contagiado de COVID entonces los efectos secundarios inmediatos deben durar máximo 48 horas que si que si produce algún tipo de infertilidad no es cierto tampoco es decir no hay ningún daño como las vacunas es decir todos ustedes se han vacunado para hepatitis se han vacunado para se han vacunado para fiebre amarilla para se han vacunado para para varicela hay muchísimas vacunas para tuberculosis muchísimas vacunas que nos estamos poniendo desde hace 40 a 50 años y esas vacunas ninguna produce un efecto secundario de a largo plazo como esto excepto generar anticuerpos y educar al sistema inmunológico para atacar en este caso el virus de COVID entonces definitivamente no hay ninguna ninguna ningún efecto adverso ni con la ni con la virilidad ni con la ni con la ni con la fertilidad ni en hombres ni en mujeres es absolutamente claro y el licor doctor Castellanos a los cuantos días se puede tomar ingerir licor después de aplicar la vacuna no hay tampoco ninguna contraindicación para ingerir licor lo que lo que sí es deseable es no emborracharse el día la vacuna por una razón muy clara y es que se pueden confundir los efectos adversos del guayabo con los efectos adversos de la vacuna y entonces ocultar los los efectos adversos que pudiéramos estar buscando y estar registrando pero pero el alcohol no interfiere con la respuesta inmunológica si es poco es decir inclusive la recomendación que yo les hago a mis colegas y a mis estudiantes es el día que lo vacunen brinde por eso una cerveza un vino uno dos no más porque de todas maneras también el alcohol si tiene un problema en términos de que como siempre el exceso de alcohol conduce al relajamiento de las medidas de bioseguridad entonces usted se vacunó pero se va de rumba a una discoteca a compartir saliva vasos aerosoles en un sitio cerrado y eso sí eso es lo que es nefasto entonces porque se contagia cuando todavía no está protegido y entonces le echan la culpa a la vacuna de que le hizo daño cuando lo que el responsable es asumir conductas de riesgo en un bar o en una discoteca porque estaba ingiriendo alcohol entonces el alcohol no es el alcohol lo que causa un daño en la o que interfiere con la actividad y la eficacia de la vacuna no lo hay inclusive tómense una cerveza y brinden por su vacuna porque están protegidos ustedes y están protegiendo a sus familiares y a su comunidad cercana eso es muy importante es un asunto de solidaridad es muy clave por favor que transmitan ese mensaje de seguridad y confianza con las vacunas para todas las personas que están a su alrededor doctor el gobierno ha anunciado que posiblemente se implementaría esa medida que en Europa ya es noticia hace muchos días y es un salvoconducto para poder ingresar a lugares públicos si usted no se aplica la vacuna no podría ingresar usted es partidario de esta medida en Colombia no porque no hay vacunas ni hay vacunados es decir si no le va a es decir le vamos a exigir vacunas a personas que no tienen acceso a vacunas porque las personas de 30 años hasta ahora van a entrar a vacunarse entonces como le vamos a pedir un certificado cuando no hay vacunas disponibles es decir la vacuna las vacunas en Colombia están digamos en el proceso de vacunación va bien va lento aunque las cifras también en los últimos días son un poco desesperanzadoras por tanto problema con alcanzar eso es normal en las primeras veces se puede vacunar mucha gente que está porque hay mucha gente sin vacunar entonces rápidamente se alcanzan las metas pero lo que hemos visto es una reducción muy grande ustedes se han dado cuenta desafortunadamente centros de vacunación vacíos gente esperando gente que se sale en la fila porque me dicen no es que no quiero esa vacuna no quiero la otra y no es justo no es justo porque realmente todas las vacunas insistimos en eso están cumpliendo con lo que prometieron y es evitar la enfermedad grave y la muerte están cumpliendo con eso es muy importante decirlo entonces la la las las una un certificado de vacunación o un pasisal un salvoconducto de vacunación en este momento en Colombia es absolutamente imposible eso sin contar efectivamente en principio por ejemplo cuando se discutió eso en España o en Estados Unidos o en Francia que se discute de los salvoconductos se dice sí solamente en principio debe aplicarse solamente en actividades que sean recreativas o que sean no dispensables que no sean indispensables un concierto una una fiesta un matrimonio es decir aglomeraciones en las que usted pueda decir que no va que se puedan evitar exactamente porque porque sería absurdo que usted le ponga en un pasisalvo para ir a trabajar porque 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 es claro que hay personas que no se quieren vacunar por condiciones hemos escuchado algunas cosas algunos momentos algunos argumentos por ejemplo personas que su religión les les recomienda que no se vacunen no no hay razones técnicas para no hacerlo sino que es una convicción filosófica las algunas comunidades indígenas que plantean que no es la no es la ruta la vacunación es la ruta para prohibir el COVID hay personas que no creen definitivamente pues hay consideraciones filosóficas para renunciar a la vacuna claro que sí pero 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 por ejemplo para la vacuna de de sarampión usted no puede matricular a sus hijos en un colegio si no a si no lleva el carnet de vacunación se tiene que presentar claro es que es que es una cosa diferente claro es que esa intención de vacunar a todos y obligar a la vacunación creo que también raya un poco va en doble vía en el derecho que tienen los demás a quitarse el tapabocas a poder superar esta pandemia como lo dice Israel pero también el derecho a las libertades como usted lo dice por razones religiosas pues exactamente pues doctor castellano le agradezco enormemente su deferencia con los televidentes de zona franca siempre usted generoso como de costumbre y gracias por acompañarnos para ayudar un poco más a entender las razones por las que salvan vidas las vacunas cualquier vacuna contra el COVID-19 cualquier vacuna la mejor vacuna es la que está en su brazo la mejor vacuna es la que está en su brazo llegamos al final de zona franca a ustedes como siempre muchísimas gracias por la compañía los dejamos con la programación habitual de RedMás feliz noche y feliz resto de fin de semana para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!